Nuestras miradas se juntaron y la noche está pa' bailar y a mi cuerpo pide un bye, dale ven echa pa' acá. Yo sé que tú quieres lo mismo, en la cara se te vea, pero si no bailas conmigo puede que no se te vea. Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito, y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito. Yo lo muevo poquito a poquito, yo lo muevo poquito a poquito, yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá. Te gusta así, 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 así. Pasito a pasito, bailamos un ratito, lo que tú me pidas te lo voy a dar. Un ratito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Un par de copas de tequila que me ponen bien activa, lo que hagamos esta noche se olvida, dejemos que el alcohol decida. Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito, cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito. Yo lo muevo poquito a poquito, y yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá. Te gusta así, 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 así. Pasito a pasito, bailamos un ratito, lo que tú me pidas te lo voy a dar. Un ratito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. ¡Baila! Un ratito pa' ti, 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 pa' ti. Y yo lo muevo poquito a poquito, y yo lo muevo poquito a poquito. Ay, 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 mueve la colita. Yo lo muevo poquito a poquito